Desde el corazón de la madre meditemos la santa palabra de Dios en este día miércoles 4 de octubre de 2023, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos del 57 al 62. Te seguiré a donde quiera que vayas. Hijos míos, sufre mi corazón por los que dicen sí pero que luego se van. A veces dicen sí y a veces dicen no y no se deciden a entregar en serio a Dios su vida para que Él haga en ellos su divina voluntad. Sufre mi corazón especialmente por mis hijos de corazón duro, de carne débil, de decisiones frágiles que ponen condiciones. Dicen que van a hacer esto o aquello y no lo hacen. Dicen amar a Dios por sobre todas las cosas y no lo demuestran. Rezan pero tienen su corazón tan lejos de Dios. Sufre mi corazón por los que caminan sumidos en la indiferencia, viviendo para ellos mismos. Yo intercedo para que sean dignos de obtener las gracias de mi Hijo Jesucristo, para que no sean tibios, porque a Él los tibios, Él los vomita de su boca. Hijos míos, ustedes solos no pueden. El demonio es astuto y tratará de convencerlos para que no permitan que se haga la voluntad de Dios en ustedes y a través de ustedes. No los deja caer en la tentación, yo los quiero a todos. Acepten que se haga la voluntad de Dios en ustedes, para que den testimonio de su fe, pues han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y eso no viene de ustedes, es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe, si no es en la cruz de mi Hijo Jesucristo. Yo derramaré sobre ustedes las gracias que llevo en mis manos, intercediendo por la conversión de sus almas. Perseveren con la ayuda del Espíritu Santo que les ha sido enviado, para que puedan seguir a Jesús con espíritu de fortaleza, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de ciencia, espíritu de piedad, espíritu de temor de Dios, espíritu de verdad que les revela el amor de Dios. Inquietando su alma, llenándola y desbordándola de sus frutos y carismas. Acepten la voluntad de Dios para ustedes y para los demás, pidiéndole al Espíritu Santo que los ayude a discernir esa voluntad para poderla cumplir. Pídanle a Jesús que sea Él quien dirija sus pasos, para que se mantengan en el buen camino. Tengan el valor de dejar todo y acudir a la oración, y en el silencio interior descubran la voz del Señor que los llama, y síganlo. Oremos en este día por nuestros amados sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen María. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, ruega por nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.